¡Au! Troll, 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 tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Troll, 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 tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Su napia es una patata Y le cuelgan mocos verdes Con furúnculos de pus Que hurgan con uñas negras Ya lo ves, es un troll, troll, troll Tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Troll, 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 tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Los dientes todos torcidos Y un aliento matador Los pies guarros y con pupas Y un ombligo roñoso y saltón Ya lo ves, es un troll, troll, troll Tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Troll, troll, troll Tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Le envuelve un millón de moscas Las chinches viven con él Un sinfín de garrapatas De la cabeza a los pies Y a los besos es un troll, troll, troll Tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, troll, troll Troll, 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 troll Tontaina y ruin Odioso y llorona si es un troll, 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 troll Tontaina y ruin Tontaina y ruin Tontaina y ruin